¿Qué importa si tu pasado no es tan claro como el agua? Que yo no he sido el primero, ya lo sé, ya lo sé He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de acero y pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto, que no me importa nada Estás aquí a mi lado, y con eso me basta Te estoy amando tanto, así tal como eres Que si me cambias algo, puede ser que te deje Antes de mí no me importa, no sé quién para juzgarte Todos tenemos historias que ocultar He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de acero y pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto, que no me importa nada Estás aquí a mi lado, y con eso me basta Te estoy amando tanto, así tal como eres Que si me cambias algo, puede ser que te deje Te estoy amando tanto, te estoy amando tanto Te estoy amando tanto Te estoy amando tanto, así tal como eres Te estoy amando tanto, así tal como eres Te estoy amar y me canta